No pensé llegar, porque empecé medio dubitativo. Es paso a paso, como se diríamos en el fútbol. Aparte, sabe y suerte de principiante. Porque dice que es su primera vez en la televisión, ¿viste? Así que adelante, adelante. Por lo pronto ya sabés que volvés. Estando ahí ya sabés que volvés. Bueno, Gustavo, se nos ha ido el tiempo, no tenemos tiempo para la hora exacta, como habitualmente esta es la parte del programa. Así que mañana nos reencontramos aquí, por supuesto. Ya tenés derecho a dos puestas, empezás y seguís también. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Estamos felices de haber compartido este programa. Sigan con Fuego Amigo, por favor. Qué peña, Tete. Qué peña, qué ganas de bailar un poco la chacarera que me dieron también. Vamos.